Le hablo de alguien, perdónenme, yo no lo sabía. Señoras y señores, tomen a sitio y disfruten porque esto... Sigo el 14, claro que sí. Atento con Pino Argote, jurado, va que, cuidado va que, llega la primera... ¡Gol! 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 ¡De Vake! Bien. Ya les comento los cambios. Discúlpenme luego de esta, Vake in the house. Vake in the house. ¡Vake! ¡Gol! 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 En el escenario principal, marcando ya la... Ataca la gente de Borma. Nazareno, nuevamente, Nazareno. ¡Gol! ¡Gol! Del cuadro de Borma, ponen la del descuento. Y falta... ¡Sí, señor! Con esto... ¡Termina! ¡Sí, señor!